Saludos familia de latinos en pelota, seguimos en nuestra cobertura especial desde el Fenway Park y tenemos frente a nuestra cámara, la piedra, Luis Castillo. Luis, muchas gracias y bienvenido. Bueno hermano, otra vez aquí con ustedes, solamente pedirle mucha vida y salud a Dios para que nos siga juntando un poquito más. Luis, ¿cómo es el día a día de Luis Castillo antes de salir al terreno, su preparación, todo lo que tiene que hacer antes de subirse en esa lomita? Bueno hermano, la rutina, una rutina que yo tengo ya hace 7 años y pico aquí en Grandes Ligas, yo creé mi propia rutina y es lo que me da resultado y es lo que yo vengo haciendo antes de subirme al montículo, siempre mi preparación física y mentalmente para tener buenos resultados. Tú que has sido víctima de las lesiones, ¿qué tan difíciles son esos momentos para cualquiera de los peloteros? Bueno, recuerdo que perdí el primer mes de 2022, pero nunca me desenfoqué, siempre la cabeza en alto trabajando duro porque trabajando es que toda lesión puede sanarse y bueno, solamente no me desenfoqué y seguí trabajando duro. Y son cositas que le pasan a cualquier deportista, que muchos tienden a frustrarse, pero simplemente yo puse mi cabeza positiva y seguí trabajando duro. ¿De qué tú te sostienes cuando tú pasas por esos momentos difíciles para tú sobrepasarlos? Bueno, solamente preparar mi mentalidad, preparar mi mentalidad, siempre mi papá, mi esposa siempre me dan buenos consejos cuando vienen esos momentos y bueno, solamente Dios que me le dé mucha vida y salud a esas personas que siempre me ayudan en esos momentos difíciles y seguir batallando. ¿Cómo tú ves el equipo? Han tenido unas cuantas bajas como ha sido Julio Rodríguez, pero también tienen adquisiciones como lo de Randearos Arena, hoy viene la noticia que viene también Justin Turner. Entonces, ¿cómo tú ves el equipo para esta temporada? Bueno, el equipo está bien, el equipo está bien, tú sabes que esto es un juego, esto es un juego, es un deporte que tiene su alta y tiene su baja también, que porque no haya pasado un momento bajo, no podemos bajar la cabeza sino a levantarla para que cuando los momentos buenos lleguen, tener la cabeza siempre en alto y las adquisiciones perfectas, perfectas, esos muchachos que están aquí, que vienen, son perfectas para el equipo. Vamos a conocer un poquito de Luis, pero fuera de la pelota, ya por ejemplo, su comida favorita. Bueno, bro, tú sabes que la comida, eso no falla, el pollo guisado con arroyo habinchuela no falla y el aguacate que no se queda. Pero tú le metes al sazón. Yo entre veces, cuando es necesario, tú sabes, cuando la esposa tiene que viajar al país o algo, yo le pongo un poquito al sazón, sabes que para no pasar hambre siempre la averiguamos. ¿Qué tipo de música escucha Luis Castillo? A mí me gusta la bachata, la bachata siempre es lo que escucho todo el día, todo el día. Si tú tuvieras que iniciar una, vamos a decir, una casa disquera y yo te pongo elegir entre My Table y Eladio Carrión, ¿con cuál tú debes salir esa decisión? Yo creo que Eladio Carrión, sí, 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 son bonitas las músicas de Chay. Tú sabes, tú sabes, cuando yo he jugado al beso, yo tenía una superstición loca en mi cabeza, que yo tenía una guantilla que si mi mamá me lavo esa guantilla y yo dije que nos va a mugir, tú llegas a tener algo así, hace una licra, un poloché, una azuera. En la Liga Menor, en la Liga Menor yo tenía una azuerita, yo siempre picho con algo manga larga, yo tenía una azuerita que a veces ni, no quiero ponerla a la baja porque siempre, siempre quería sentirse su dulce. Sí, exactamente, tú sabes que hay muchos, habemos muchos deportistas que somos supersticiosos y eso, tú sabes que eso es mentalidad y ya eso son cosas que crea el deportista y son cosas que le ayudan a tener su mente positiva. ¿Ese jugador favorito o familiar que te inspiró a jugar el beso? Bueno, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, ha sido Pedro Martínez, siempre cuando estaba pequeñito, me sentaba con mi papá frente a la televisión a verlo cuando él estaba pichando. Ya para terminar, mándame un saludo a todas las fanaticas de los marineros de Siares, pero que nunca se quede esos fanáticos de la República Dominicana. Bueno, sabes que los marineros, los fanáticos, los queremos, el tremendo apoyo que nos dan y República Dominicana, la piedra de este lado, siempre dando lo mejor que tengo en todo mi cuerpo, en el brazo, para que ustedes disfruten esos bellos momentos. Ya ustedes vieron mi gente, ya estuvo la piedra, Luis Castillo, brother, muchas gracias. Dale papá. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, arroba Latinos en Pelota.